Rishi Shunak, el presidente del gobierno británico, sorprendió ayer a Westminster al convocar elecciones para el 4 de julio dando a su partido solo seis semanas para hacer campaña y eso que está partiendo por detrás de los laboristas, el otro partido, en más de 20 puntos según las últimas encuestas de opinión. También quizás Rishi debería apoyar cripto, parece que esta estrategia está muy de moda entre los políticos hoy día para ganar puntos, sea como fuera y se avecina mucho consumo de café entre la cúspide política inglesa. Y no va a ser fácil financiar este gasto teniendo en cuenta la robustez que está demostrando Robusta, una de las más importantes variedades de café. Los precios del café Robusta, de hecho, han alcanzado su nivel más alto en 45 años. No sé si tú lo has notado, pero así es. Dicen que el culpable es el mal tiempo de su principal productor, Vietnam. Sin embargo, no hay que dejarse engañar, hay un hecho notable que está reconfigurando el mercado y es que China está desarrollando un fuerte gusto por el café. Esto es lo que no nos están contando. Y como en China son nuevos en esto del café, pues tienden a demandar más la variedad Robusta, un café de sabor más fuerte y amargo, con más cafeína y, nuevamente, también más barato. El Arábica, la otra variedad famosa, de sabor más suave y complejo, seguro el elegido por los políticos británicos todavía no sube tanto. Todavía. Bien, el mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a explorar la acalorada lucha de divisas entre China, Japón y Estados Unidos. Una que impacta en la cantidad de cada uno de estos dineros, cada uno de estos dineros fiat y, por tanto, acaba influyendo también en qué pasa con cosas como el comercio mundial, Bitcoin y, claro, también el café. Bienvenidos, como he dicho, a este podcast, este, vuestro podcast donde comentamos todo lo que está ocurriendo en el mundo social, económica, política y financieramente y lo miramos desde el punto de vista bitcoinero. Así que, nada, compártelo, suscríbete, dale like, así llega a más gente. Estás seguramente encontrando otras personas que también lo escuchan y también opinan sobre estos temas, pues está llegando cada vez a más gente. Así que, muchas gracias, a seguir ahí, dándole fuerte. Vamos al lío. Bien, ¿por dónde empezar? Pues empecemos por el yen. Siempre hay que empezar por el yen, el yen, la divisa japonesa, el yen que sigue débil, el yen del cual hemos hablado unas cuantas veces porque su importancia dentro de este mundo globalizado es cada día mayor. Bueno, pues el yen sigue débil a pesar de los, diría, guadianescos esfuerzos por no, bueno, porque esta moneda no caiga más de lo que viene cayendo. Aunque, bueno, a Japón realmente no le viene del todo mal que su divisa caiga, pues esto mejora sus exportaciones. Pero si es verdad que tampoco le gusta que caiga demasiado, pues si el yen cae demasiado frente al dólar, pues les sube la inflación, pues les cuesta más importar cosas que necesitan, como por ejemplo energía. Y los tipos reales, por tanto, lo que reciben aquellos que atesoran bonos japoneses, pasarían a ser más negativos de lo que ya son. Si ahora están recibiendo un 1% de interés y la inflación está en el 4%, están perdiendo un 3%, pues si esa inflación sube al 5%, pues está perdiendo un 4%. Entonces, cosa que no es demasiado agradable. Total, que les gusta que caiga su divisa, pero tampoco les gusta que caiga demasiado. Pero a quien seguro, seguro que no le hace excesiva gracia la debilidad del yen, sobre todo la que viene mostrando estos últimos dos años, es a China. Pues, claro, China se vuelve menos atractivo en el mercado de las exportaciones si su divisa está más cara frente al dólar que la divisa japonesa. Al final, cuando tienes una divisa barata, pues te haces más atractivo en los mercados exportadores y ambos, China como Japón, son países grandes exportadores. Entonces, cuando su divisa está débil frente a la divisa en la que se pone precio a todo, que es el dólar, entonces les va mejor. Y el mejor ejemplo de esta carrera por exportar, por ser el que más exporta de los exportadores, lo tenemos en el mercado del automóvil. Aquí, de hecho, me gusta ver un gráfico en el que se ve un cambio enorme en los últimos 13 años. Si ves, hace 13 años, Alemania estaba primera en el mercado de exportación de vehículos y Japón se encontraba segunda. Hace, como digo, 13 años China ni siquiera aparecía en el top 10. Bueno, pues China ahora lidera este ranking de ventas de automóviles y Japón se mantiene segunda. Entonces, a China le viene bien esto y se pregunta dónde estaría, cuántos coches estaría vendiendo si su divisa fuese todavía más barata. Y así la moneda china, que se viene devaluando ligeramente frente al dólar, pero nada que ver con el yen, pues es uno de los temas que China quiere valorar. Pues, claro, la moneda, el yuan pierde frente al dólar, pero es que el yen viene perdiendo un 20% en los últimos dos años. Claro, si China quisiera hacer algo así como ha hecho Japón y devaluar el precio de su yen, perdón, de su divisa, el yuan, para hacerlo más atractivo en los mercados internacionales, pues lo que podría hacer sería ponerse a vender bonos americanos, de los cuales tiene cientos de miles de millones. Y de hecho hemos comentado en algún otro mañanero que efectivamente es un poco lo que están haciendo, empezar a vender cada vez más bonos americanos, aunque aún tienen cientos de miles de millones. Y de hecho se podría ver que algo de esto pueden empezar a estar haciendo también para financiar cosas que hacen falta en China. Por ejemplo, China acaba de anunciar la creación de un fondo de 300 mil millones de yenes, de yuanes, perdón, que son 41 mil millones de dólares, para apoyar las compras públicas de viviendas sin vender. Sabéis que el mercado inmobiliario chino no está demasiado bollante. Bueno, pues han anunciado este plan para comprar viviendas que no se venden. De hecho, el precio de la vivienda en China cae al ritmo más rápido de los últimos nueve años. Imagínate viviendas que caen de precio. ¿Cómo molaría eso en otros países que yo conozco? Bien, no obstante, el intento por apoyar las compras de casas en China que no se venden, UBS, este banco suizo, ha calculado que basándose en el inventario de casas sin vender, al gobierno le costaría unos 2,4 trillones de yuanes, que sería 8 veces más de lo que ha anunciado. Así que unos, no sé, 2,4, no, 240 mil millones de dólares. Bueno, pues 240 mil millones de dólares es justo lo que intenta vender Yellen estos días de bonos americanos. Total que sí, China podría financiarse estas compras de casas no vendidas vendiendo bonos americanos y ya está. Y además no solamente estaría ayudando al mercado inmobiliario, sino que también estaría ayudando al mercado bursátil, pues también la bolsa china se beneficia de que ese yuan baje de precio frente al dólar. Pero claro, entonces aquí entra el tercero en discordia, que es el dólar. Pues hemos dicho, a Japón le mola que el precio del yen se baje y entonces así puede exportar más. A China también le mola que el precio del yuan baje, pues así puede exportar más. Pero, a ver, aquí no pueden estar así los dos, sin más. El dólar tendría que decir algo. Pues claro, si uno baja y el otro baja, ¿qué hace el dólar? El dólar sube, claro. Y claro, si el dólar sube y encima el dólar sube, porque estos países están vendiendo, o sobre todo China, vendiendo bonos americanos, entonces eso a Yellen, que es la jefa del tesoro americano, eso no le viene nada bien. Bien, vamos, si China se pusiese a tratar de compararse con el yen vendiendo muchos bonos americanos, muchos más de los que ya viene vendiendo, pues competiría con la principal vendedora de bonos, que es Janet Yellen. O sea, de hecho, esta semana Yellen está por aquí, por Europa, tratando de convencer a los europeos de que compren más bonos americanos. Pues esta semana, Yellen tiene que vender 280.000 millones de bonos americanos, que también tendrá que vender la semana que viene, y luego la siguiente, básicamente tendrá que vender 280.000 millones de dólares de bonos cada semana. Ad infinitum. Bueno, y esta cantidad irá subiendo. Por tanto, claro, a Estados Unidos no le vendría nada bien que alguien se pusiese a competir en ese mercado de ventas de dólares. Por tanto, ahí están los tres, China, Japón y Estados Unidos, mirándose fijamente, algo en lo que podría parecer un enfrentamiento mexicano, el Mexican standoff, una confrontación en la que no existe una estrategia que permita a ninguna de las partes alcanzar la victoria. Cualquiera que inicie una agresión, el que dispare primero, digamos, podría desencadenar su propia desaparición, pues será disparado por el de al lado y el de al lado por el que está a su lado, el clásico Mexican standoff. Pero podría haber una salida que ayude o que venga bien a todos. Y esto sería hacer uso de esa línea de préstamos, línea de swap, que existe entre Japón y Estados Unidos. Existe entre estos dos países porque son más amigos que entre Japón, que entre China y Estados Unidos. Bueno, existe esa línea de swap, que es una línea por la cual Estados Unidos puede pasar dólares a Japón y Japón le pasa yenes a Estados Unidos, pero sin tener que recurrir a vender nada en el mercado. De esta manera, lo que puede hacer Japón con esos dólares que le presta a Estados Unidos es sacarlos al mercado, de nuevo, como digo, sin tener que vender bonos. Y como a Yellen no le mola que vendan bonos, pues Yellen estaría contenta. Además, esto haría que el yen dejase de caer contra el dólar, lo cual pondría contento a China. Pues China así podría competir mejor con Japón en el tema de las exportaciones. Y puede que también Estados Unidos esté contento con ese dólar más débil. Y los que seguro están contentos serían los bitcoiners, porque con un dólar más débil, Bitcoin siempre tira para adelante. Así que veamos el tema de Estados Unidos, porque es el que hemos tratado menos. ¿Por qué a Estados Unidos le vendría bien que el dólar fuese más débil? Pues básicamente porque la desdolarización del mundo, un poco la caída del precio del dólar por el mundo, permitiría la reindustrialización de Estados Unidos. Explica Balaji en Twitter el otro día que si puedes exportar dólares, ¿para qué construir cosas? Al final, el dólar, la exportación de dólares, es un bien con un margen muy alto, fabricado con cero esfuerzo y con cero contaminación. Así que, ¿para qué fabricar tornillos, pernos, aviones o trenes si se puede literalmente imprimir dinero y exportarlo? Y que la construya y ya fabrique alguien en el extranjero. Esta es la lógica que ha seguido Estados Unidos en los últimos 50 años, al tiempo que China y Japón seguían la lógica de convertirse en países exportadores. Pero claro, el problema de esta estrategia por parte de Estados Unidos surge cuando la gente en casa y en el extranjero empieza a darse cuenta de que se están diluyendo, es decir, cada vez tienen un poder adquisitivo menor, para apuntalar así el dólar. O también se pueden dar cuenta del problema cuando entras en un enfrentamiento militar con China y te das cuenta de que el dinero fiat tiene poco valor en comparación con las fábricas reales. En este caso, lo que quieres hacer es empezar a construir más en Estados Unidos y dejar de imprimir cosas, dólares, digamos, en Estados Unidos. Y ejemplo de esta situación la tenemos, o lo tenemos, lo podemos ver en lo que ocurre con Berkshire Hathaway, el holding de Warren Buffett, que ha crecido hasta 290.000 millones de dólares en efectivo. Efectivo que están invirtiendo simplemente en dólares. Efectivo que se une a los más de 900.000 millones de dólares de las empresas estadounidenses, de todas las empresas estadounidenses que están ahora mismo aparcados en deuda, en bonos, en deuda pública, en vez de estar invertidos en eso, la economía real, en fabricar tornillos, pernos, aviones y todo esto. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo la economía americana se ha vuelto una economía financiarizada en lugar de una economía que se dedique a la industria. Y esto, claro, está bien hasta que deja de estar bien. Por tanto, esos más dólares, esos nuevos dólares que podrían entrar al mercado gracias a ese swap con Japón, podrían devaluar el dólar y empujar la industria americana, que con un dólar más débil se volvería más atractiva relativamente que las industrias de otros países. Y de hecho, si vemos el gráfico de liquidez global, como está creciendo en los últimos años, observamos que está formando un triángulo alcista. Un triángulo alcista que se ve respaldado por las observaciones de Michael Howell, que es esta persona que se dedica a ver la liquidez global, y que muestra que la liquidez mundial ascendió en la última semana a 172.000 trillones de dólares. Comentando, además, que es cierto que el crecimiento de la liquidez está cobrando impulso, aunque aún está lejos del ritmo registrado a principios de año. No obstante, Willy Woo, viendo ese gráfico y ese triángulo alcista que se está creando con el tema de la liquidez, espera una ruptura alcista, esto es, antes de octubre del 24. Y si se crea más liquidez, si entra más liquidez al mercado, esto será siempre gracias a la creación de nuevos dólares. Pues el dólar es el que más margen tiene para ser creado, es el que más demanda tiene y es el que más alto está. Y además es el que todo el mundo quiere que baje de precio, o sea que a todo el mundo le vendría bien, viendo esa situación de los principales países que manejan el cotarro globalmente, ese es el que a todo el mundo le interesaría que bajase. Así que si esta liquidez global efectivamente explota a finales de este año y sigue fuerte durante los próximos trimestres, pues veríamos que desde los bitcoiners hasta los amantes del café se beneficiarían. Pues con suerte, si la moneda china deja de bajar frente al dólar, pues venderán menos, producirán menos y necesitarán también menos de esta gran bebida. Así que todos ganaríamos con esta situación, esta situación que podría ser la solución al triángulo de divisas más importante a día de hoy y del cual, o el cual, digamos, los bitcoiners observan siempre con mucho detenimiento. Y si no lo hacías, pues deberías observarlo porque aquí está parte del valor de tu ahorro. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de qué está pasando con Estados Unidos y su giro al respecto de la política cripto. Hablaremos del mercado inmobiliario en España y en otro sitio, entre un unido. Y hablaremos de un poquito de más esperanza para el precio de bitcoin, que siempre es interesante y a todo el mundo le gusta acabar con una buena nota positiva. Bien, pues 30 segundos para recordaros que si tienes una empresa o eres un autónomo y te mola bitcoin y dices, ah, pues me gustaría tener bitcoin, pues puedes comprar bitcoin a través de Relay, puedes mandarme un mail y encontrarás que comprar bitcoin para tu empresa. A través de Relay es muy sencillo, te dan toda la información, todos los datos que puede requerir de ti la hacienda, quien ya sabemos tiene cierto también interés en que, bueno, en que básicamente declares todo lo que haces con tu empresa. Bueno, pues esto que muchos contables y gestores en España dicen que es difícil de hacer, realmente no lo es. Así que escríbeme si tienes esta empresa o eres un autónomo que tiene un balance en euros y que le gustaría tenerlo en algo menos triste que el euro, pues escríbeme un mail y lo gestionamos. Y si quieres guardar ese bitcoin, pues si compras bitcoin para tu empresa y lo haces a través de Relay, siempre tendrás que guardarlo en tu propio monedero, pues yo recomendaría que dentro de esos monederos eligieras una bitbox, es muy fácil de usar, es muy fácil de montar, es hasta entretenido y luego es muy seguro y sencillo de funcionar. Así que míratelo de la bitbox, encontrarás enlaces y descuentos para la compra de bitcoin a través de Relay, encontrarás enlaces y descuentos para la compra de bitboxes y demás pijadas para la autocustodia también en la descripción del podcast. Bien, hablemos del anuncio este de Estados Unidos, bueno, más que de Estados Unidos, de la Casa Blanca de Estados Unidos y es que Adam Cochran está extremadamente excitado con este anuncio. Es un anuncio en el cual se habla de que la administración está muy interesada en empezar a trabajar con el Congreso de Estados Unidos para crear un nuevo marco equilibrado para los activos digitales. Algo que la verdad es que yo flipo de que esto se haya producido en el espacio de dos semanas. O sea, hace dos semanas en Estados Unidos y los políticos estadounidenses, o yo creo que la percepción de cualquiera de la política estadounidense sobre bitcoin, cripto y demás, no sería positiva, sería más bien negativa. De hecho, veníamos de ciertas persecuciones a proyectos y protocolos como Samurai y demás, persecuciones a según qué tipos de usos de la blockchain que se habían producido las últimas semanas y de repente en el espacio de una o dos semanas se da un giro completo a la política al respecto de cripto y la Casa Blanca manda esta carta al Congreso en plan, oye, colaboremos en montar algo y como dice Adam Cochran, puede que la guerra no haya terminado del todo, pues seguirá habiendo batallas que librar, pero compara esto con la batalla de Salatoga, una batalla en la que la guerra no se ganó, pero se empezó a ganar. Así que puede ser esta una gran victoria para la regulación de cripto y los activos digitales en Estados Unidos y habrá que ver luego qué sale de todo esto, pues al final la regulación, hay mucha gente que la aprecia, otra gente que no la aprecia tanto, yo no soy especialmente, no soy muy fan, la verdad, preferiría que lo dejasen estar a su bola, pero bueno, entre que lo persigan activamente o que lo regulen, pues igual es casi más interesante que lo regulen, al final dentro de la regulación siempre se pueden encontrar maneras de crecer, al final la vida se abre camino, digamos. Interesante el giro que ha dado todo esto en Estados Unidos. Empezó con lo del SAP 121 que vimos aquí en un mañanero y siguió con lo de los ETFs de Ethereum y a saber con qué termina. Esto al final se convierte en un tema para las elecciones americanas, ya verás. Bien, hablemos de la vivienda y concretamente de la falta de vivienda. O sea, esa falta de vivienda que se estima sea una de las causas de que haya tanto vagabundo en Reino Unido. Esto lo vi en un gráfico del Financial Times en el cual se muestra que Reino Unido es el lugar donde hay más vagabundos de todo el mundo, básicamente. Pero es curioso porque el gráfico muestra a las personas vagabundas que están en un acomodo temporal, es decir, que no tienen casa, pero están en un sitio, y luego las que están durmiendo en la calle. Entonces, en Reino Unido no hay demasiados durmiendo en la calle, de hecho hay menos durmiendo en la calle en Reino Unido que en España, por ejemplo, pero sí que hay muchos más en ese acomodo temporal. Y dentro de esa gráfica también sorprende el caso de Bélgica, que compite con Estados Unidos por ser el que más gente tiene durmiendo en la calle. La verdad es que eso de Bélgica me ha sorprendido, sobre todo, con lo que yo veo en Bélgica. Francamente, eso debe ser trágico. Y este artículo de Financial Times se encuentra en el tema de la falta de vivienda, la causa de este problema. Dice, es interesante que el número de familias inglesas que viven en alojamientos temporales se duplicó entre 2010 y 2023, pasando de 48.000 a 112.000, la cifra más alta desde que existen registros. Y el autor de este artículo opina que es por la falta de construcción de vivienda en Reino Unido. Pero, de hecho, si vemos ese gráfico en el cual se muestra la cantidad de vivienda que se construye en Reino Unido, observamos que sí, es verdad que se construye poca. De hecho, donde más se construye es en Suiza, seguido de Australia. En donde menos se construye es en Portugal, seguido de España. O sea que, es verdad que se construyen pocas casas en Reino Unido, pero, de hecho, si vemos el gráfico, vemos que el número de casas construidas por cada mil personas en la última década en Reino Unido está en más de 30 y en España está en 15. O sea que, si está trágica la cosa en Reino Unido, ¿en España cómo estará? Y cómo estará, ya te lo explica Pobre Millennial en un tuit del otro día en el que comenta que llevamos en España más de cinco años disminuyendo el stock y no se produce vivienda para contrarrestar esto. De hecho, es lo que muestra ese gráfico de construcción de vivienda. Y esto, claro, tiene su reflejo en el precio. El precio de la vivienda en venta durante el mes de abril de 2024 fue de unos 2.100 euros por metro cuadrado, un 6,9% más que el mismo periodo del año anterior y un 1% más que el mes anterior. Por suerte, en España tenemos más amigos y familia que en otros países y, por tanto, no tanta gente acaba en la calle. Por desgracia, no están haciendo nada por arreglar el problema de la vivienda. Al menos nada útil como desregular. Por eso decía antes que lo de la regulación tiene sus cosas buenas, muy pocas y sus cosas malas, que son muchas. Pero bueno, como decía, quería acabar con un poco de esperanza y recordaréis que en estos mañaneros he tratado muchas veces los anuncios de empresas, fondos de inversiones y demás que tienen que hacer trimestralmente, los cuales explican, reportan lo que han invertido en el último trimestre. En este primer trimestre vimos a muchos fondos, principalmente destacaba el Fondo de Pensiones de Wisconsin, invirtiendo en Bitcoin, pero habrá empezado un segundo trimestre. Un segundo trimestre en el que estos ETFs de Bitcoin ya llevan más de 90 días funcionando. Y 90 días parece ser un número importante de días, pues 90 días es lo que muchas veces se le deja de plazo a un ETF funcionar antes de invertir. Por ejemplo, si tú eres una empresa que pretendería invertir en Bitcoin a través de los ETFs, pues igual esperarías a que pasen esos 90 días para ver qué tal funciona el ETF, a ver si tiene liquidez y demás. Bueno, pues esos 90 días acabaron el 20 de mayo y esto abre la puerta a que muchos otros inversores inviertan en Bitcoin. Y eso lo veremos en los anuncios del segundo trimestre, que serán allá por agosto. Así que, nada, habrá que esperar. Pero puede ser un trimestre interesante para invertir en Bitcoin, para las inversiones en Bitcoin por parte de empresas y fondos. Y cerremos el mañanero de hoy con la muerte de alguien, como siempre, recordando la muerte, en este caso, de un tal William Kidd, un pirata escocés que fue colgado en el puerto de Londres. Supongo que un día lluvioso, teniendo en cuenta cómo es Londres. ¿Y por qué recuerdo a William Kidd? Bueno, pues que como pirata, los piratas son buenos arbitradores de las diferencias. Y hoy he hablado de las diferencias existentes entre las distintas divisas y cómo se trata de arbitrar entre ellas para beneficio de todos. Pues al final los arbitradores lo que tratan es encontrar ese beneficio en las inconsistencias del mercado. Bueno, pues por eso quería recordar a William, porque, bueno, los piratas se dedican mucho principalmente a esto del arbitraje. Así que nada, suscribiros, si no lo habéis hecho ya, a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin, podéis hacerlo en la página web unpodcastsorbitcoin.com También podéis buscarme en Twitter, si queréis, arroba alberto-bajomera y nada, podéis comprar Bitcoin a través de Relay, podéis guardarlo en una Bitbox y podéis también pasar un buen día, a ver si lo lográis. Mañana, más cosas. Gracias. 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 Gracias.